hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde hacemos biografías de personajes ficticios pero como llevamos unas semanas haciendo al hacer dos vídeos semanales hacemos uno ficticio y otro una biografía real bien hoy vamos a hacer la biografía real de basil rathbone bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien basil rathbone nació en johannesburgo el 13 de junio de 1892 y murió en nueva york en los eeuu el 21 de julio de 1967 fue un actor británico que se hizo famoso por sus interpretaciones de cielo halls y de elegantes villanos en películas de espada chines tales como el signo del zorro de 1940 y robin de los bosques de 1938 su verdadero nombre era phillips saint john basil rathbone como les he dicho nació en johannesburgo sudáfrica de padres ingleses edgar phillips rathbone y anna bárbara tuvo una hermana y un hermano beatrice y john la familia fue a inglaterra cuando basil tenía tres años de edad a causa de la acusación de los boer contra su padre de espiar a favor de los británicos en los inicios de la segunda guerra boer en sudáfrica basil se educó en la red town school y en 1916 se alistó para servir durante la primera guerra mundial en la en el london scottish regiment como soldado y más tarde ascendió a teniente en el liverpool scottish en el london scottish sirvió junto a los actores cloth reigns que les recordarán de la película casablanca herbert marshall y ronald colman y en septiembre de 1918 fue recompensado con la military cross la cruz militar su carrera tuvo su primera aparición en el teatro en el theater royal day switch el 22 de abril de 1911 allí interpretaba un papel papel de hortensión hortensio perdón en la obra la fierecilla domada de william shespier en la compañía teatral de sir frank benson y bajo la dirección de henry herbert en octubre de 1912 viajó a eeuu con la misma compañía actuando como parís en romero y julieta fentón en las alegres comadres de windsor y en la obra teatral o la adaptación de la obra teatral como gustéis de vuelta a inglaterra apareció en londres en el teatro saboy el 9 de julio de 1914 en el papel de fins de el pecado de david en diciembre de este año también apareció en el teatro safflesbury interpretando al delfín en enrique quinto de shakespeare y durante 1915 viajó con benson y apareció en el teatro cartel londres en diciembre en el papel de lisandro en el sueño de una noche de verano bien luego al estallar la primera guerra mundial y como les he comentado antes pues evidentemente no hubo nada reseñable digamos en cuanto a su carrera artística por motivos obvios durante el festival de verano de 1919 trabajó en strafford upon upon con la news y speer company interpretando a romeo casius y ferdinando en la tempestad flor y shell en el cuento de invierno y en octubre estaba en el queen's theater de londres haciendo el papel de aiter de cannes en napoleón y también después en febrero de 1920 trabajo en el teatro saboy en el papel principal de peter iverson y tuvo gran éxito como ven después de venir de la o de participar en la primera guerra mundial pues tuvo bastante trabajo durante los años 20 el razón interpro con interpretó con regularidad obras de william shespier así como otros papeles del teatro inglés empezó a viajar hacia los eeuu y apareció en el court theater de nueva york en octubre de 1923 y viajó por todos los eeuu girando y en 1925 debutó en san francisco en él también en el teatro de allí donde tuvo bastante éxito en los años sucesivos volvió nuevamente a eeuu en 1927 1930 y 1931 y apareció en escena junto a la actriz es el bar después continuó su trabajo en su carrera teatral en inglaterra volviendo a los eeuu en 1934 donde trabajó con la actriz catherine cornell en varias obras en 1925 inicia su carrera cinematográfica con demás que bright la novia enmascarada o algo así que es uno de los pocos títulos del cine mudo que en los que él apareció y fue el detective philovans en la película de 1929 división murder case también razón se hizo famoso interpretando a elegantes villanos en dramas costumbristas y películas de espadachines de los años 30 como david copperfield de 1935 anna karenina también del mismo año o los últimos días de pompeya y el capitón el capitán blues de 1935 también en la adaptación de la novela historias de dos ciudades y en el robin de los bosques de 1938 en 1939 1940 pues apareció también como villano en tower of london la torre de londres y el signo del thor también apareció en el hijo de frankenstein que es la tercera película de la serie de frankenstein de los universal estudios y la última protagonizada por boris carloff se estrenó en 1939 y el razón interpretaba al hijo del doctor frankenstein el doctor wolf frankenstein fue admirado por su dominio de la espada en sus películas reconocía que la esgrima era una de sus pasatiempos favoritos particularmente en el duelo de la playa de la película el capitán blues y como sir gait de gisbur en la larga escena de lucha de robin de los bosques otras notables luchas a espadas aparecen en the tower of london el signo del zorro y the court jester el bufón de la corte de 1956 a pesar de su destreza en la vida real radbon solo ganó una pelea a espadas en el cine en romeo y julieta radbon tuvo nominaciones a los premios oscar como actor secundario por sus papeles como teobaldo en romeo y julieta de 1936 y como el rey luis 11 en si yo fuera rey de 1938 a pesar de sus éxitos cinematográficos razón insistía en que deseaba ser recordado por su carrera teatral la cual también fue legendaria y estimada como su papel favorito del romeo bien razones sobre todo ampliamente recordado por su papel protagonista como sherlock holtz en 14 películas rodadas entre 1936 y 1946 todas junto a nigel bruce como el doctor watson son películas además como no son muy largas son de una hora pues se pueden ver casi como si fuera una serie para mí desde luego me parecen las mejores películas de ser los ojos que se han hecho los dos primeros títulos deja unos de baskerville's el perro de los baskerville's pues a hueso los baskerville's y the adventures of sherlock holtz aquí se tradujo como si el ojo contra moriarty ambas se rodaron en 1939 y ambas estaban situadas en la misma época de las historias originales ambas películas fueron realizadas por la 20th century fox y posteriores episodios fueron ya producidas por la universal estudios empezando por cielo holtz and the voice of terror que ya fueron situadas en una época más contemporánea y algunos de ellos tuvieron intrigas relacionadas con la segunda guerra mundial como esta película que les acabo de comentar el razón y bruce también interpretaron sus papeles en una serie radiofónica de new adventures o sherlock holtz entre 1939 y 1946 el problema fue que al hacer tantas películas pues el efecto fue el encrensillamiento de ratón que fue incapaz de quitarse definitivamente encima la influencia del personaje a pesar de la dudosa calidad de alguna de las últimas películas de holtz ratón capturó la esencia del personaje de sir arthur con andoyle tan convincentemente que fue el definitivo cielo holtz de su época y para algunos todavía lo sigue siendo verdaderamente razón tenía un llamativo parecido con la concepción del personaje que signo y pellet plasmó en sus ilustraciones para las historias de holtz publicadas en the strand magazine en la época de 1950 ratón sobresalía en dos parodias de sus primeros villanos españadas china es la gran noche de casanova junto a bob hop y el bufón de la corte con denny que apareció frecuentemente en programas de televisión y tuvo un importante papel en el drama político de john ford el último hurra ratón también actuó en broadway en diversas obras de teatro en 1948 ganó un premio tony al mejor actor por su papel como el inflexible doctor austin sloper en la obra la heredera en la cual también trabajaba wendy healer como su tímida y soltera hija el papel de doctor sloper fue posteriormente representado por ralph richardson en la versión de 1949 también también fue elogiado por su actuación en jv de archival bandis una apuesta al día sobre la bíblica perdón la figura bíblica de hop durante las décadas de 1950 y 1960 sigo apareciendo en varios programas de televisión desafortunadamente para pagar deudas tuve trabajar en películas de baja calidad tales como the black slid windows blog goes in the invisible bikini o hillbillies in the haunted house y su último film fue una película mexicana de terror llamada autopsia o zagos mientras tanto sus retratos y el ojo se convertía en un icono para las nuevas generaciones gracias a la frecuencia de repetición de sus antiguas películas en televisión también fue conocido por sus lecturas de las narraciones y poemas de edgar alan poe las cuales se han reconocido junto a lecturas realizadas por vincent price y razzborn junto a boris carloff también razzborn y price también coincidieron en el último segmento de la película de roger corman de 1962 tales of terror basil razzborn tiene tres estrellas en el paseo de la fama de hollywood una de ellas está dedicada a su carrera cinematográfica otra por su dedicación a la radio y la otra por su trabajo televisivo basil razzborn falleció por una enfermedad cardíaca en 1967 a los 75 años de edad su cuerpo fue enterrado en una cripta en el es reino memorís mausoleón del cementerio fernstein harsdale nueva york en cuanto a su vida personal razón se casó en 1914 con la actriz es el medio un foreman de la cual se divorció en 1926 durante su primer matrimonio mantuvo una breve relación con la actriz eva legelen y se casó por segunda vez en 1927 con la escritora huida berger tuvo un hijo con su primera esposa rodeo en el ratón el cual tuvo una breve cara en hollywood con el nombre de john rodeo baisley su segunda esposa adoptaron a una hija ciencia razzborn y al igual que charlie chaplin y a diferencia de algunos de los actores británicos contemporáneos en hollywood y broadway razzborn nunca renunció a su ciudadanía británica muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde de las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo